Rauber, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a la tarde informativa del 6. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias por difundir este nuevo legislar. Sí que estamos muy entusiasmados porque arrancamos el ciclo 2021 con este legislar en Garupay. Para nosotros es un lindo desafío y toda una satisfacción poder recibir a los consejos hermanos como ser los de profundidad, espachinal, posadas, por supuesto, y candelaria. Claro. Dígame, Rauber, ¿qué temas son los que por ahí a los concejales de la localidad más los movilizan y que quieren compartir con sus pares de otras localidades? Bueno, la temática está puesta y enfocada en lo que es la perspectiva de género a través de la ley Micaela, la ley Yolanda, en todo lo que tenga que ver con cambio climático y, por supuesto, uno de los ejes centrales de este legislar va a ser el área metropolitana, así como un área de integración donde tenemos que empezar a pensar y también, por qué no, a generar estos espacios de consultoría y debate entre los consejos hermanos que, por lo general, tenemos problemáticas muy similares y que el pensamiento en conjunto nos puede llevar a soluciones mucho más efectivas, ¿no? Claro, claro, claro. Es un ámbito muy interesante porque, digamos, intercambian experiencias, se habla de política, digamos, en un año tan particular y, sobre todo, se piensa en esto que es, a ver, el área metropolitana, a ver, no es solo un corredor sino que de gente que va y viene, digamos, entre las localidades, sino un ámbito donde comparten intereses comunes y se puede pensar en el desarrollo común. Sí, por supuesto. El área de integración ya es un área integrada de por sí porque desde lo económico, lo laboral, hay gente que tiene que transitar por diferentes motivos, como te decía, económico, laboral, de salud, diferentes cuestiones que hacen que estemos integrados constantemente. Nosotros desde Garupá, por ejemplo, tenemos la mitad de la población activa que viaja todos los días, ya sea porque va a estudiar a posadas, porque tiene que ir a trabajar a posadas. Bueno, esto nos integra continuamente, entonces tenemos que pensar, cuando pensamos en una legislación, tenemos que pensar en homogeneizar nuestras legislaciones, por lo menos en temáticas que tengan que ver con un común denominador que es esta área grande, esta área integrada como sea el área metropolitana. Exactamente. Rauber, le cambio el tema un poco, sé que lo he visto en las redes sociales y demás, muy activo con distintas temáticas vinculadas a los intereses de los vecinos de la localidad de Garupá. Bueno, la verdad que nosotros, de hecho, fuimos el primer consejo ya en pandemia en sesionar de manera virtual, porque nos había tocado la cuarentena dos días antes de la próxima sesión y bueno, definimos no parar de sesionar y eso nos permitió continuar con el ejercicio legislativo todo el año y también nos entusiasmó de poder continuar, en la medida que estábamos aprendiendo también somos todos concejales, éramos todos concejales nuevos y pudimos tener un año muy, muy activo y esperamos que este año también tenemos ya varios temas en agenda que ya venimos conversando con los concejales y ya venimos proponiendo algunas temáticas importantes para presentarlas como ordenanza, así que consideramos que este va a ser un año también bastante activo con mucha... bueno, es un año no menor que vamos a tener dos elecciones así que también nos va a tener muy activos estas dos elecciones también. Seguro. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos de la localidad que ha crecido y sigue creciendo mucho y que transmiten a sus concejales? ¿Cuáles son los temas así al tope de la lista? Bueno, uno de los temas que tuvimos que legislarlo y ponernos en igualdad fue la pirotina cero antes de finalizar el año y yo creo que vamos por el alcohol cero antes que también ahora comenzando el año legislativo vamos porque es una constante que el vecino reclama, es decir, me voy a posadas y allá no me permiten tomar alcohol pero en Garupá por ahí sí tengo un poco permitido, entonces como que tendríamos que terminar de definir una sola legislación y creo que vamos en esa dirección, el alcohol cero creo que va a ser uno de los temas para arrancar la agenda este año. Y otra cuestión que le quería consultar también y me pareció relevante al menos del trabajo que vienen haciendo es justamente esta articulación con el Ministerio de Prevención de Adicciones. Me parece interesante, quería que nos cuente un poco qué han trabajado en esa temática ahí en Garupá. Bueno, las adicciones es un problema y lo tenemos generalizado y bueno, yo fui uno de los primeros que le hice llegar y mis felicitaciones al gobernador también por atreverse a poner el problema sobre la mesa tomándolo como un rango de ministerio a la prevención de adicciones, ¿no? Entonces de ese lugar empezamos a trabajar muy activo con el ministro Samuel López, con el subsecretario Roberto Padilla y empezamos a generar muchos espacios de concientización en pasos preventivos donde generamos concientización, donde también vamos detectando muchísimos casos y también los vamos vinculando con los diferentes espacios de contención y rehabilitación dependiendo, bueno, cada caso en particular, ¿no? Pero se está haciendo un trabajo muy importante en materia de prevención y bueno, ahora también toda la comunidad religiosa se sumó a colaborar también de una manera muy activa y eso también es materia de celebrarlo porque por ahí la persona que por ahí no tenía definido algún lugar donde poder ir, que tiene algún problema justamente con el alcohol, con las drogas, con el fuego, bueno, ahora sabe que en la iglesia o en la capilla del barrio puede ir, generar un vínculo y enseguida podemos hacer alguna acción de abordaje rápidamente y poder vincularlo con los diferentes centros y eso para nosotros es importantísimo porque las adicciones es un problema que lo tenemos, te diría, uno mira al costado y no tiene que mirar muy lejos, siempre alrededor de uno tenemos, si no es un familiar, es un amigo o es el conocido de alguien que está sufriendo o padeciendo alguna problemática de estas y bueno, necesita tener a mano un lugar donde poder canalizar esa problemática. Así que celebramos de que podamos estar haciendo un trabajo cada vez más amplio y con cada vez más profundidad, hay más gente que se suma, eso para nosotros es muy importante, el apoyo de la gente en el barrio y en los distintos espacios, en los clubes, diferentes maneras de también visibilizar no solamente la problemática, sino también las diferentes alternativas de poder paliar alguna solución. Exactamente, la verdad que es muy interesante este Rauer. Le agradezco mucho su tiempo, esperemos que sea un éxito este nuevo legislar, que deje muchos proyectos conjuntos entre los concejales presentes y bueno, a seguir firme en ese trabajo en Garupá que, como decía, es una localidad que crece cada vez más y que seguramente aparecerán nuevas demandas con ese crecimiento. Muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto seguramente en otra ocasión para seguir hablando de lo que están haciendo en esa localidad. Muchas gracias. Yo te agradezco, te agradezco a vos, Otelo, y también no quiero dejar pasar mi agradecimiento para con el Consejo de Posada, su presidente Facundo Sartori, Leonardo Amarilla, el coordinador institucional que desde un principio les propusimos hacerlo en Garupá y de entrada nos dijeron, sí, vamos a Garupá este año, arrancamos allá, así que también tengo que, quiero dejar sentado mi agradecimiento para con ellos. Y bueno, gracias por la difusión de nuevo.